Un trágico accidente ocurrió en la vereda El Reposo, jurisdicción de Pueblo Bello, dejó como saldo el conductor de una motocicleta muerto, su esposa herida y dos menores de edad, hijos de la pareja lesionados. Según el reporte policial, el motociclista identificado como Josman David Poches Contrera colisionó contra la parte trasera de un automotor, lo que desencadenó el fatal desenlace. Poches Contrera llegó sin vida al hospital Rosario Pumarejo López, mientras que los demás miembros de su familia reciben atención médica. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de Bellupar, donde efectuaron las labores forenses. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la Policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.